Buenos días a las y los integrantes de la comisión que nos acompañan, al personal de apoyo de este ayuntamiento que está presente, así como a las personas que nos siguen por los diferentes canales de comunicación y redes. Les doy la bienvenida, siendo las 10 horas con 40 minutos del presente día 22 de enero del presente año. Damos inicio a esta sesión ordinaria de la comisión que delicia de reglamentos, puntos constitucionales, administración y creación legislativa, de conformidad a lo establecido en el reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones y comisiones de este ayuntamiento. Para lo cual solicito al secretario técnico me apoye a dar lectura al primer punto del orden del día, tomando nota en mi informe la asistencia de los integrantes de esta comisión. Como me indica el primer punto del orden del día, en lista de asistencia. Síndico Nicolás Maestro Landeros. Presente. Regidor Juan Carlos Villarreal Salazar. Presente. Regidor José Amado Confríguez Garza. Presente. Se informa que la regidora Celia Guadalupe Serrano María Gómez se incorpora y se tiene un justificante a la regidora Verónica Gisela Murillo Martínez. Para votar el informe que hay mayoría de la integración de los legidores. En consecuencia, se declara foro legal y formalmente abierta la presente sesión ordinaria de la Comisión Eglise de Reglamentos, Puntos Constitucionales, Administración y Planación Legislativa, correspondiente al mes de enero del presente año. Conforme a lo señalado en el artículo 60 del reglamento para el funcionamiento interno de sesiones del Ayuntamiento Constitucional de toda la Jalisco. Como ya lo mencionó mi secretario técnico, hay un justificante de la regidora Verónica Gisela Murillo Martínez. Y pongo a su consideración si es de aprobarse el justificante de la regidora antes mencionada, como lo señala el artículo 80 del reglamento para el funcionamiento interno de sesiones de este Ayuntamiento Constitucional de toda la Jalisco. Le solicito y invita en el sentido de su voto a favor de levantar su mano. Se aprueba. Pasando al segundo punto del orden del día, le solicito al secretario técnico que continúe con la lectura del mismo, por favor. Le solicito al segundo punto del orden del día, le solicito al secretario técnico que continúe con la lectura del orden del día y en su caso aprobación. Tercer punto, lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria de fecha 11 de diciembre de 2023. Cuarto punto, lectura y trámite de las comunicaciones recibidas. Quinto punto, lectura, debate y aprobación en su caso el dictamen y comunicaciones de la Comisión de División. Tenemos un punto registrado que obedece al dictamen del reglamento municipal que tiene el acuerdo de 923, que tiene con objeto reforma modificar y adicionar diferentes artículos al reglamento de compras gubernamentales, enajenaciones y contrataciones de servicios del municipio de Trabará, Jalisco. Sexto punto, asuntos varios. Y séptimo punto, señalamiento del día y hora de la próxima sesión. Yo os voy a la misma. Es cuanto, presidente. Gracias. Y se somete a su consideración el orden del día y votación económica. Se pregunta a ustedes si hay de aprobarse. Le solicito al secretario técnico que registre la votación en un día. Aprobado. Le solicito al secretario técnico que continúe leyendo el orden del día, por favor. Conforme al tercer punto, corresponde a lectura y aprobación del acta de la sesión anterior de fecha 11 de diciembre del 2023. Se pone a consideración de los integrantes de la comisión la dispensa de lectura y la aprobación del acta antes mencionada, toda vez que les fue circulada con antelación a sus correos electrónicos con la convocatoria a la presente sesión. Les pregunto si tienen a bien aprobar la dispensa de referencia y el acta en mención emita el sentido de su voto, levantando su mano y le pido al secretario técnico tome nota e informe de la votación emitida. Aprobado. Se da lectura al cuarto punto que corresponde a la lectura de comunicaciones y le pido al secretario técnico de lectura a las mismas. Como lo mismo solicita, se indica que se integran de esta comisión que se recibieron 5 comunicaciones durante el mes de diciembre a enero del presente año. En primer punto, se nos turnó el acuerdo 920 por medio de la Secretaría General por su oficio SG 111-81-2023, donde envía una modificación al reglamento de anuncios para el municipio de Tonalá. El segundo punto es el acuerdo 921, que fue turnado mediante el oficio SG 1182-2023, con el que abroga el reglamento de construcciones y crea el reglamento de edificaciones para el municipio de Tonalá. El tercer punto es el acuerdo 922, con el oficio SG 1183-2023, donde remiten diversas reformas al reglamento del gobierno de la administración pública en el capítulo cuarto de la Dirección General de Administración y Desarrollo Humano. Cuarto punto es el turno 923, con el oficio SG 1184, donde solicita una modificación al reglamento de compras gubernamentales, imaginaciones y contrataciones de servicios del municipio de Tonalá, Jalisco. Y quinto punto es un oficio suscrito por la regidora Dulce Yulén García Venegas, donde remite su proyecto de reglamento de espectáculos que atiende el acuerdo número 219, que el cual se tiene para su estudio y se le circulará a los integrantes de esta comisión. Es cuanto, presidente. Pasamos al quinto punto del orden del día, que corresponde a la lectura y debate e informe de dictámenes y comunicaciones, y le solicito al secretario técnico de lectura, por favor. Sí, como me indica, el acuerdo 923 tiene como objeto reforma adicionales de su orden a diversos artículos del reglamento de compras gubernamentales. El día viernes, la Tesorería Municipal solicita mayor tiempo para su estudio para poder emitir su opinión al respecto. Son a los integrantes de esta comisión que la reforma desprende de una armonización que requiere el reglamento municipal conforme a las reformas del Congreso del Estado, así como armonizar o homologar los nombres conforme al órgano interno de control, y la modificación de un artículo que queda sin efecto, toda vez que no realiza su función regulatoria. Es cuanto, presidente. Les informo, queridos regidores, que se encuentra presente, perdón por la omisión, el asesor de la retidora, Rocío Acosta, que nos solicitó formar parte de esta mesa de trabajo para ver el tema de las reformas a las cuales se hace referencia el secretario técnico, y a su vez también les informo que se encuentra el doctor Javier García, de Tesorería, para, si ustedes tienen a bien, se autorice su intervención a efecto de ampliar el tema al cual estamos haciendo referencia. No sé si tienen a bien autorizar la intervención. Se aprueba la intervención. Muchas gracias. En referencia a la reforma al reglamento y adecuación, la tesorería a través de mi jefe, el tesorero, me pidió que me abocara al estudio y análisis de ella, encontrando una serie de situaciones, más que nada de redacción, de sintaxis en uno de los artículos. No existe ninguna oposición, al contrario, es para acrecentar este tipo de eventos reglamentarios, porque sí, sí es cierto, el reglamento data de 2017, tiene más de una década, no es a orden, a lo que señala la ley. La propuesta la consideramos viable, sobre todo en los montos y en las diferentes formas de adjudicación que se tienen en el gobierno municipal. En una de las propuestas que nosotros encontramos muy viable y saludable financieramente, es el tema de las adjudicaciones directas. Es un tema bastante relevante, pero no muy bien reglamentado, porque sí hay algunas situaciones ahí que, como les he comentado, de cuestión de sintaxis o de coordinación, es necesario adecuar. En el tema también del testigo social, es una figura que, si bien es cierto, se maneja en la ley, en el reglamento como tal no la tenemos plenamente identificada. Entonces, por ahí nosotros queremos hacer algunas propuestas para, si tienen a bien, darle legitimidad más que nada a los procesos y procedimientos de adjudicaciones. La armonización también se me hace viable en cuanto a la figura del órgano interno de control o contraloría, porque pareciera que es un juego de palabras ahí, y en realidad tienen las mismas funciones. Entonces, eso lo consideramos bastante viable y es fundamental. En rasgos, digamos, muy generales, pues esas serían nuestras observaciones y obviamente la oportunidad también que le comentaba yo aquí al asesor del síndico, que se reglamentara hacia el interior de la institución encargada de realizar este tipo de eventos, que en este caso va a ser la Dirección de Contras Gubernamentales, que tuviera en el interior un reglamento para poder ser un poco más digerible y más legitimado este proceso. Es Juan. Bien, gracias doctor. Empeando los comentarios, doctor, si bien es cierto la importancia de armonizar, todas las veces que para efectos legales o procedimentales podamos tener problemas de la AIS, y sobre todo la tarea que nos hemos encomendado junto con recursos humanos, el tema de la mejora regulatoria que nos obliga a armonizar todos los reglamentos conforme a las leyes, en su aplicación en su aplicación en el Estado, para efectos de clarificar, de robustecer, o de, sobre todo la armonización que es importante. Entonces, como ya lo comenta el doctor, que no son cambios que ateren demasiado, sino que más bien es que armonizan. Bueno, yo creo que el tema de la armonización conforme a la ley, que se habrá que ver, inclusive, preguntaría a la secretaria técnica, si estamos en incumplimiento, ¿no? Si no hemos cumplido con la armonización, si la ley estatal concede algún plazo para que los municipios estemos armonizando, conforme a la ley estatal. O sea, si no estamos en algún incumplimiento, ¿no? Por no tener armonizado nuestro reglamento, ¿no? Referencia a la ley estatal. Si no existe algún plazo para que nos armonicemos, pues, entonces creo que tenemos la oportunidad de dar una mayor revisión. Sin embargo, lo que comenta ahorita el representante de la tesorería es, bueno, un tema es la redacción en base a la armonización, que creo que ahí habría que revisarlo. No habría mucho que pueda movilificarle a la armonización, ya que lo que estamos haciendo es poniendo la redacción de la ley estatal, ¿no? Habría que ver si ahí hay algún margen para poder redactarlo de mejor manera, pero entiendo que si es armonización, pues, tiene que ser literal a lo que dice la ley estatal, ¿no? Y el otro tema es que si es necesario hacer, reglamentar más las áreas que van a impactar esta armonización, tendremos que continuar con otros reglamentos, pero posterior a la armonización. Inclusive nosotros sí podríamos darle un término a la entrada en vigor de esta armonización en el dictamen para poder adecuar algunos otros reglamentos. Entonces, yo creo que habría que conocer cuál es la propuesta de armonización de lo que se va a... más bien de redacción de lo que se va a armonizar y tener conocimiento de cuáles son los reglamentos que impactan para darle un plazo perentorio para que aplique la reforma que vamos a aprobar para poder también redactar el resto de los reglamentos que va a impactar esta armonización, ¿no? Entonces, por eso digo, necesitamos tener claro, pues, si esa propuesta de redacción de la que se habla es porque no se coincide con lo que dice la ley estatal o porque la forma de que se redactó la reforma, lo cual, insisto, es poco probable porque no estamos armonizando a la ley de manera literal, ¿no? Y así lo entiendo yo en la lectura que le di, y por eso yo veía que no, de entrada no tendría por qué haber ningún problema en virtud de que si la armonización es con base a la ley estatal, debe ser de manera literal. No podríamos nosotros modificarle a nuestra interpretación la armonización. La armonización es poner ley, y así lo hizo la Secretaría Técnica, todos los artículos que armoniza los armoniza con una relación literal, con excepción de que dice que las entidades municipales, por ejemplo, digo, un tema que pongo por ejemplo, tendrán esta forma de hacer las licitaciones y todo, y aquí ya en la redacción se dice el municipio, pues, ¿no? Pero es un poco el margen que tenemos para nosotros en la redacción. Entonces, sí nos gustaría saber si podemos conocer en qué artículo es la redacción, qué tanto modifica la redacción original de la ley estatal, y cuáles son los reglamentos que impactan con esta administración. Para el tema que me consultaba, estamos, se puede decir, muy al tope, porque había un transitorio del 28.312 del 2021, que nos hablaba de un año, que eran las reformas que tenía conforme al empatar con el sistema anticorrupción, con el tema de compras. Entonces, si estamos un poco desfazados, no cae en ningún desacato, o no cae en algún proceso que no sea legítimo, porque subsana. ¿Qué hace la dependencia encargada de compras? Subsana todo aquello que no tenga un reglamento por la ley, y así lo señala en sus dictámenes de adjudicación en todo caso. ¿Cuál es el problema? Que si pudiera ser objeto de una observación, porque no se ha anunizado la norma, la norma municipal como tal. Entonces, si hay una, había un tiempo para armonizar, que es este del 2021, y estamos a tope, que eran 240 días naturales, y hoy ya estamos rebasados. Fuera. Es correcto. ¿Es cuánto? Del tema que nos solicitamos. Yo me adhiero a lo que comentan compañeros y amigo Villarreal. Ya aclaraste que si ya estamos fuera de término, pero también no hay una sanción, no hay un oficio que hayan enviado, que ya caemos en desacato. Por lo tanto, creo que hable el dar un inflazo más, para dar una buena estudiarita al tema, y pues ver si es únicamente redacción y sintaxis, como dice el doctor, pues lo vamos bien, porque no hace mucho lo que se tenga que corregir. Pero sí hay que analizar que haya otras partes de los reglamentos que sí se pueden corregir. A mí me rebota un poquito lo de la adjudicación directa. Hay algunas, incluso, compras grandes que se han hecho de adjudicación directa, y que no están clarificadas como de menor en el vacío. Yo creo que ahí sí podremos caer en alguna responsabilidad, porque sí han hecho muchas compras, y no sabemos ni cómo, ni cuándo, ni con quién. Yo creo que sí sería bueno, por lo menos en la próxima sesión, analizarlo todo, y ahora sí aprobarlo, y que se vaya. Recordemos, bueno, comentar un principio que esto obedecía más que nada la tarea que nos encomiendan para el tema de la armonización de nuestros reglamentos, la propia área del gobierno del Estado, que nos está requiriendo de armonizar nuestras normas principales, decir, nuestros reglamentos, los armoniaros a conforme lo establecen las leyes. ¿Por qué razón? Porque podemos caer en un exceso de supletoriedad, supletoriedad de siempre estar parchando los contratos por el hecho, y sobre todo, tomo la parte que nos corresponde como regidores, y presidente de la Comisión de Reglamentos. Ya estamos al cuarto para las doce de la administración, y no observar y armonizar estos reglamentos, considero a un personal que estamos excediéndonos en la supletoriedad de la ley para con el reglamento. Y lo que menciona el compañero regidor, el tema de las compras, es ahora sí que, perdón que lo diga, por decirse por cuerda separada, porque como regidores podemos reformar nuestro reglamento en cuanto a los montos, en cuanto a las compras, eso ya lo podemos hacer como regidores, yo creo que desde el gobierno del ayuntamiento, una revisión del reglamento, y si hay alguna inquietud en cuanto a esas compras, o esas adjudicaciones directas, recordemos que ellos tienen un tope, y si al final del día ellos como ejecutivos se exceden, la responsabilidad de ellos, pero se nos opinó en la forma de poder, si hay inquietud de parte de los propios regidores, cosechar una revisada, y poder en todo caso hasta bajar los montos, es facultad que tenemos, un órgano de gobierno, del ayuntamiento, para poder observar esos montos, de las adjudicaciones directas, en las que tienen que ser, este, ¿qué? ¿perdón? Están debajo de los montos. Están, o sea, poder ya, por cuerda separada, debemos hacer una revisión de todo eso, de las adjudicaciones directas, de las evidencias comunes usables, en fin, hay varios temas. Ahora bien, si el doctor comentó en un principio, que era cuestión de redacción, y si no es tan sustancial los reglamentos, que ahí los trae, y aquí los tiene el asesor, como lo hemos hecho en la práctica, en las propias sesiones de comisión, se hacen los ajustes, o sea, si a lo mejor es uno o dos reglamentos, que a lo mejor se puede ahorita clarificar, y se mejora la redacción, de tal manera que la área ejecutiva quede satisfecha, con esta redacción, junto con el asesor, y el secretario técnico de esta comisión, ¿qué se puede hacer? En un momento, si ustedes tienen la bien. Sí, presidente, yo, si me permite, este, el doctor Javier, yo voy a decir, que yo también, por eso, no te denuncia por tu nombre, porque no me he quedado con el doctor Javier, gracias. Este, yo lo que digo es que, si me adhiero también a lo que dice el presidente, si podemos salvar ahorita el tema de la redacción, de la armonización a la ley, lo podemos hacer, si usted lo considera, y de una vez lo aprobamos, en los términos que propone la tesorería, y si hay reglamentos que se impactan, y que podrían tener problemas, para que, entrado en vigor esta armonización, el desfase, entre los reglamentos que existen, y la armonización, nos causa problemas, al doctor, nos podríamos instituir por ahí, un transitorio, a esta reforma, para que nos den plazo, para adecuar los reglamentos, que hagan falta, porque todo esto es lo que yo decía, si fuera, más complicado, el tema de la redacción, podríamos estar a la siguiente sesión, pero si no, como dice el presidente, no más por temas, de mejora regulatoria, temas de transparencia, y muchas cuestiones, podemos ser observados, entonces, yo sí, también me diría, que si podemos salvar, en este momento, la cuestión de redacción, de la armonización general, que es la de la ley estatal, y que nos diga, la tesorería, cuánto plazo ocuparía, para que entremos, a la revisión, de estos reglamentos, que podrán ser impactados, con la necesidad. Si me permite, de hecho, le hice llegar unos avances, al inicio de la semana, pero ya están terminados, hoy mismo, se le hace su vida. hoy mismo, son cuestiones de, se encaración a la cinta. Sí, y en cuanto a lo, el impacto de los reglamentos, más que nada, por el área correspondiente, de la unidad de compras, de los parlamentares, que hay que hacer la dirección, de recursos materiales, que en su momento, lo puede sancionar, a través de un manual, de procesos, de procedimientos, con base a los reglamentos, o en su efecto, realizar un propio reglamento, sobre todo, sobre todo lo que yo veo, en el tema de personas jurídicas, me ha tocado, me ha tocado ver, este, que algunos de ellos, presentan las actas, digo, las actas constitutivas, no son recientes, no conocemos el antecedente, si hubo modificaciones, a los socios, el objeto social, ya se amplió, también en temas del registro, y más que nada, la adaptación, que se tiene que hacer, con la ley, y el reglamento, el periodismo, ese es el punto. A lo mejor sería, examinarle con algún plazo, pues no, y darle la instrucción, a la área, para que haga el manual, del procedimiento, y que corresponda, a la que no seríamos, o sea, no sé, presidente, si la toca sería, si podríamos, o estaríamos en condiciones, de dejar abierta la sesión, conocer, la fuerza que hizo, y dejar la tesorería, y aprobarlo, para que pueda entrar, a esta sesión, no sé, si lo podríamos hacer, para no mandarlo, hasta la siguiente sesión. Sí, lo podemos aprobar, en general, y en particular, porque considero, que no son, muy sustanciales. Y en la sesión, que se proponga, la modificación, y lo aprobamos, en lo particular, la modificación, que lo pongamos, y lo mandamos aprobado, que se apruebe, la sesión, y metemos una, este, modificación, en la sesión, para que antes, de que se apruebe, en la sesión, se actualice, y no más, que nos hagan llegar, la propuesta, la sesión, es una reserva, y cuando se presente, la propuesta, en el pleno, lo proponemos, lo pueden proponer, el síndico, puede hacer la propuesta, de que se hace, una reserva, de este artículo, y se propone, la modificación, y ahí lo aprobamos, ya con las modificaciones, que se apruebe, en el sentido, en la sesión, y no sé, qué plazo, confiere la tesorería, para poder, verlo, de lo normal, y sobre lo que se apruebe, si bien es cierto, el área de, la dirección, de recursos materiales, depende de nosotros, yo desconozco, sus tiempos, en los cuales, este trabajo, no sé, como este, es más bien, el director, de recursos materiales, pero, sería una estrategia, administrativa, que lo manifestemos, siempre, lo, 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 le marco, el día de hoy, y le comento, cuál es el tiempo, que él requiere, para poder, 30, 30, 90, 10, no, digo, yo creo que, también lo tendría que ser, un plazo muy largo, pues, 60 días, quizás, dos meses, no, para que tenga, la salud, entonces, lo probaremos, en lo general, y lo particular, queda, y se presenta, la reserva, en el pleno, si, bien, siendo así, se aprobaría, en lo general, y en lo particular, quien esté, de acuerdo, favor, levantar su mano, por favor, aprobado, pasamos al sexto punto, del orden día, que son, asuntos varios, y le solicito, al secretario técnico, de lectura, por favor, y le pregunto, el sexto punto, por favor, al punto, de asuntos varios, y le pregunto, a mis compañeros, regidores, si tienen, algún asunto, vario, dentro de ello, y no habiendo más asuntos varios, pasamos al siguiente punto, del orden del día, que es, el séptimo y último punto, establecido en el orden del día, corresponde, asignalamiento del día y hora, de la próxima sesión de trabajo, y cierre, de la presente sesión, les pongo a su consideración, dejar abierta la cita, para la siguiente sesión, y se convocará el tiempo y forma, para que acudan, cubriendo, los requisitos, para el desahogo de la misma, y no habiendo más asuntos que tratar, declaro, por concluido, la presente sesión, ordenada, de la comisión, y delicia, de reglamentos, puntos constitucionales, a la comisión, de la legislativa, siendo, las 11 horas, con 7 minutos, del presente día, 22 de enero, del presente año, 20 de enero, muchas gracias, a todos, a todos, me regalaron una fotografía, por favor,